Sí, ese video que se ha vuelto viral en las redes sociales. ¿Por qué? Porque estos ladrones le robaron a una familia su automóvil. En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que un grupo de maleantes se acerca a un vehículo de color guinda, el cual está estacionado. Los hechos fueron registrados la noche de ayer, 4 de febrero, a las 20.19 horas en la colonia Jardines Cerro Gordo de Morelos, en el municipio de Catepec, allá en el Estado de México. Bueno, le voy a decir, aquí en donde llegan estos sujetos, llegan dos por un costado, dos por el otro, y uno de ellos se acerca al chofer pidiéndole por favor que se baje. Pero, en las imágenes se puede observar que debajo de la cámara se encuentra también una menor de edad con otra mujer. Y vean nada más lo que ocurrió. Sí, de esta manera les quitaron su automóvil. La señora que iba en la parte de atrás llevaba un bebé, como pudo salió del vehículo. Por ejemplo, cuando se van, se dan a la huida, estos delincuentes le disparan a esta mujer que usted ve en pantalla. En ese momento se acerca una persona con un teléfono celular pidiendo auxilio de una ambulancia para esa mujer que fue herida en la espalda. Lo que nos comentan que fue hospitalizada y su estado de salud es grave, muy grave. Aquí tiene usted las imágenes, lo que está ocurriendo en este estado de México también con la inseguridad, donde ya no hay respeto. No, ya no. Los delincuentes al ver niños, al ver mujeres, ya no les interesa. Ellos lo que quieren es el vehículo. Volvemos a ver este video, como llegan primero dos delincuentes, detrás de ellos otros dos. Y vea usted lo que ocurre, empiezan a amenazar al conductor. La jovencita se acerca con ellos, uno de ellos la hace a un lado, uno de estos delincuentes, y le apunta con la pistola. Aquí se observa en las imágenes. La joven vuelve a regresar al domicilio, vuelve a salir, arriesgando la vida también a esta jovencita. Uno de estos delincuentes, la avienta, la tira al piso, como en un momento va a suceder, aquí está, y le apunta, dispara, pero pega, pega en la banqueta. El otro sujeto, el chofer, bueno, pues va por la otra persona que se encontraba de copilot, que es otra mujer, que le dispararon en la espalda. Ahí lo tiene. Esto es lo que está ocurriendo en este estado de México. La situación es muy complicada y que las autoridades pues tienen que trabajar demasiado en ese municipio de Catepec.